Eres tan bruta como todo el mundo ha querido decirte siempre en los medios de comunicación porque no interpretas ni vas a la puente para venir a hablar a través de Whatsapp. Tú no eres la que monta la presión, tú no monta presión nada, porque no aguantaste ni la de Ali David, ni la de Garia Costa, ni la de Verónica, ni de Aris Lady, ni la mía tampoco. Entonces, ¿qué es lo que tú montas si tú la coges toda? ¡Fuego, fuego! ¡Chico, chico, chico! ¡Chico, chico! ¿Qué sigue? Así que nos quedamos ahí en Fogarafue. ¿Qué hay? ¿Qué es lo que hay? Señores, vamos con el pan nuestro de cada día, que no es Yailin. Ya cambiamos la cosa y es Amelia Alcántara insulta a mi compañera, mi hermana, la loba, por críticas hacia su nuevo programa, Maldita Gris Lambona. ¿Oye? ¿Así le dijo? Así mismo. ¿Esto fue a ti que te dijeron eso? Oye, no, pero la comunicadora Amelia Alcántara vuelve a remeter contra otra de sus colegas, esta vez todo por una crítica que se le hiciera a la misma de su nuevo programa para el cual busca un elenco. Alcántara le escribió a través de WhatsApp a Claribel Adames para enfrentarla por dichas críticas. Tú hablas mucha mierda y ni así te das a notar, maldita Gris frustrada, MMG. Yo quiero que tú vengas de Lambona a saludarme o hablarme. Al parecer la innombrable no se sintió para nada cómoda con las declaraciones de la loba. Ah, bueno, no hay audio porque fue privado. Ahí está, tenemos el coso en pantalla. Hay un video, pero antes de que pongan el video, ¿De qué el video? Para poner en contexto al público, y déjame decirle qué fue lo que pasó, cuando yo trabajo para Manolo Osuna, para su canal de YouTube también, en el análisis o coso estamos Mamola y yo ahí, cuando Manolo hace la introducción de que Amelia está buscando talentos para el programa, yo le digo que a mí no me da nota y no sé qué percepción tener en el programa porque ciertamente nada que ver. Amelia está buscando talentos. Sí, entonces, ¿qué pasa? Al parecer un seguidor vio el contenido y tergiversó todo lo que yo dije y le mandó a Amelia lo que supuestamente yo dije, que ahí está el capture, ¿verdad? El capture decía lo siguiente del seguidor. El seguidor le decía a Amelia, la loba dice que tú no puedes trabajar con nadie, que los días más relajados en Fogarate son los viernes que tú no vas y que ya la Piri se le nota cuando tú no dejas hablar, que no soporta tu abuso. Entonces, Amelia Alcántara... No, disculpa, disculpa. Como loba que eres, hazle honor a tu nombre y empiece a aullar. Y cuando ya no le quede más aullido, entonces muerda. Es tu momento. Entonces, Amelia Alcántara, al parecer tú no viste el contenido. Eres tan bruta como todo el mundo ha querido decirte siempre en los medios de comunicación porque no interpretas ni vas a la fuente para venir a hablar a través de WhatsApp. Esto fue lo que yo dije. Ponme el video ahora. ¿Qué expectativa tienes tú con un nuevo programa de Amelia para ti, Loba? Es que no sé. Es que no me da. Es que no me da, mi amor. No me da. No te da. No me da nada. Ah, tú sabes por qué y cómo me daría. Porque según lo que escucho y lo que hemos visto, su malla está detrás de eso, de ese proyecto de Amelia. Si es así, bueno, puede que sea un proyecto bueno. Ahí sí. Te puedo decir que a lo mejor se le puede sacar buen provecho a los talentos que quizás pongan ahí. Pero es que yo siento que Amelia no sabe trabajar en equipo. Y si le ponen mujeres, la cosa va a ser como medio difícil. Porque entonces ella va a decir, ah, el proyecto es mío, yo soy la cara principal. Usted tiene que llevarse de mí sí o sí. Entonces después van a empezar los problemas. Tú sabes cómo va a ser la cosa, ¿verdad? Bien. Ok. Número uno, dije que ciertamente tú no eres para trabajar en equipo, que no sabes trabajar en equipo. Y para muestro un botón que cuando estabas en Sin Filtro, todo el mundo tenía problemas contigo. Le hiciste la vida imposible a Tamara Martínez hasta que sacaste a Tamara de Sin Filtro, para empezar por ahí. Llegaste a afogar a té y en afogar a té, usted empujó a que Jenny Blanco terminara de irse. Aunque ella tuviese sus decisiones y ya estaba pensando que quería irse, el contrato se le iba a vencer como quiera, pero al final hiciste que Jenny terminara renunciando del programa. Ana Carolina, siempre que puedes, vives ridiculizándola. Entonces, Amelia Alcántara, yo no sé si tú conoces quién es César Mella. César Mella, googlealo si no lo sabes, es uno de los mejores psiquiatras de este país. Yo te invito a que hagas una cita con él o en su defecto acudas a un neurólogo a ver qué pasa por tu cerebro, porque estás actuando como una verdadera novata en los medios de comunicación. Tú no eres la reina, tú no eres la que monta la presión, tú no monta presión nada, porque no aguantaste ni la de Ali David, ni la de Garia Costa, ni la de Verónica, ni de Aris Lady, ni la mía tampoco. Entonces, ¿qué es lo que tú montas si tú la coges toda? O sea, es que al final, eres una inculta, eres una novata, no sabes nada que tiene que ver con el medio de comunicación, porque te gusta ser muy martillo. Pero cuando viene ese clavo, mi amor, quiere sacar las uñas de una vez. Y de verdad, no sabes trabajar en equipo, tienes una adicción pésima, nosotros todos, te hemos creado como un monstruo que crees que tú eres el final en los medios de comunicación y los borregos que te aplauden todo lo que tú quieras en las redes sociales. Pero tú sabes muy bien que tú no eres ninguna reina de radio. Aprende a hacer radio como yo la hago. Yo soy reina de radio. Yo trabajo con una consola, yo trabajo con computadora, yo sé lo que es micrófono. Tú no sabes nada de eso. Tú nada más sabes ser show y sentarte a despotricar a quien tú puedas a nivel personal, porque ni siquiera tienes la capacidad de hablar de todo el que hablas a nivel profesional. Porque lo primero que sales a decir de cualquiera de los que están en los medios de comunicación, no, porque yo tengo esto, si fulana sabe aquello. A mí no me habla de la vida personal de nadie. Aprende tú a criticar, aprende tú a hablar de los demás desde su trabajo. Que eso es hacer comunicación, no eres comunicadora nada. Y qué lástima por todo aquel que te ha dado la oportunidad de tú tener un micrófono en el frente para denigrar a las que nosotras, a las que nosotras que estamos aquí, hemos buscado la forma de ser buenas en los medios de comunicación. Eso a nosotros nos ha valido mierda. Porque gente como tú, lo que viene es a dañarnos el negocio. Y a mí está bueno que me pase, ¿sabían? Porque ciertamente, de alguna manera u otra, no es que yo le la han vido, pero he sabido ser dócil con ella porque lo que conocí en su momento fue una persona con muchas lagunas desde su infancia. Y todo eso, ella lo ha puesto en ver ahora como adulta. Desde el abandono de un padre, desde la disfuncionalidad familiar que tuviste, al no estudiar tampoco, todo eso tú lo has reflejado en los medios de comunicación de este país. Qué vergüenza, Amelia. Y ojalá, y no sé ni me importa, porque me imagino que vas a decir, yo no le voy a dar view a ella. Pues yo sí le voy a coger los view. Adivina por qué. Porque yo también le voy a meter al bloque. Yo también voy a generarle a mi jefe por lo que él me paga aquí. Y yo necesitaba hacer eso para que tú entiendas que si alguna vez había un respeto de mi parte hacia ti, me vale mierda. Como dice la vieja, como dice la vieja Mime, váyese al diablo. Mira, con todo el permiso, con el permiso que te mereces, te la comiste muy limpia, se la comió, una mujer fuerte. Quítenle el paño, por favor. Mira, ¿qué tú piensas de eso? Con relación a este tema, lo que yo voy a mantener el discurso de siempre, ustedes han trabajado juntas, han sido compañeras, ella tiene inclusive tu número, y no es profesional, ni es ético, tú como figura, llevarte de lo que te dice, un seguidor, un seguidor común, cuando tú tienes la oportunidad de investigar, Claribel, qué fue exactamente lo que pasó, porque me han dicho, y además también, a veces no hay ni siquiera que investigar, cuando tú conoces la calidad de persona con la que tú has estado de lado, con la que tú, con la que has tenido la oportunidad de trabajar, tú ni siquiera cuestiona lo que posiblemente hayan dicho, porque ya tú conoces lo que es capaz esa persona. De lo que sí todo el mundo sabe que tú eres capaz, es de aguantar tantos golpes en esa cabeza, que aparentemente todavía tienes el cerebro rebobinado. Oye, de tan solo como ella se refirió a ti, o sea, nunca fue tu compañera, nunca fue una fiel persona de tener en contacto de WhatsApp, porque supongo que si están ahí es porque había una cercanía, nunca se mereció las veces que tú la defendías, que ni siquiera era forma de defender, simplemente ese personaje que todo el mundo ve de Alcántara, por lo menos llevarlo un poco más dócil, pero no es un secreto ni para ella misma que donde sea que ella se sienta, nadie la aguanta. Mira, el hecho de que tú dices, eh, trabajaron juntas, a mí esta vaina, eso no procede, porque el hecho de que alguien a mí me detracte, aunque se haya sentado al lado mío en algún momento, yo no le puedo permitir que me baje y que me arrastre, eso es lo primero. Lo segundo es que lamentablemente, a mí la alcántara es el resultado del aplauso de muchas pocas que también critican la comunicación de hoy, son los que la han creado, y ella sigue siendo una comunicadora de cartón que de verdad entiende y siente que es una comunicadora de verdad, porque ella es el resultado de una comunicación desechable que en algún momento se hizo popular y que ella entiende que a eso ella le debe llamar trayectoria, porque ella criticó bastante a Sandra Berrocal cuando ella le dice como sobre la trayectoria, como que respeta la trayectoria, porque Sandra puede tener todos los defectos del mundo, puede tener muchos defectos que quizás hasta, hasta tú misma lo tienes, sin embargo, tu humor, sales de esa cabina, como lo dije en otra ocasión, tú sales de esa casita de muñeca y tú no doblas ni con intermitente, tú no sabes hacer más nada, a ti nadie de ningún otro medio se va a tomar la molestia de llamarte porque tú sabes hacer algo, hasta la misma Sandra Berrocal que tú la criticas tanto que le dices bruta y tú eres más bruta porque esa la llama cualquiera a nivel internacional y la aplica, y tu humor, ¿dónde la va a aplicar? Porque tu tema es una cajita, o sea, a ella no se le puede hablar en un ámbito profesional, ella no tiene para devolverte en cuanto a competencia, o sea, competencia no de popularidad, competencia de ser una persona competente, desarrollar un tema, desarrollar un tema, no eres competente, no eres coherente, no tienes valor en el mercado del de verdad, tu valor es en otro lugar y lamentablemente, contrató Caribean, no fue a mí que me contrató, pero mi amor, ¿tú sabes por qué su malla la contrató? Yo no sé, tú dices que Amelia está buscando talentos para su programa, ¿qué competencia tiene Amelia, qué criterio básico tiene Amelia para saber quién conviene o no en cualquier proyecto, aunque sea la venta, ninguno, ella no tiene la capacidad, entonces ella es una imagen que alguien está invirtiendo para sacarle el chin de view que ella sabe dar. Tú sabes que me gustó mucho de lo que ella te escribió, que ella no te atacó a título personal en cuanto a tus hechos, porque aparentemente, de acuerdo a lo que ella escribe, no tiene cómo atacarte, simplemente utilizar un lenguaje inapropiado, fuera de lugar, palabras desacertadas, como esa de mamá o... Pero que ella solamente estaba diciendo las palabras, Amelia no sabe hablar, Amelia sabe decir malas palabras, y hablar mal de otros, ella no sabe hablar. Yo le voy a decir algo, es que, por ejemplo, Amelia cuando ha tenido, cuando ha tenido la oportunidad de... Porque es lo que tú dices, todavía ella te dio hasta con la de Mito, y tú estás diciendo que ella es una buena persona, o sea... Yo le estoy diciendo a ustedes, señores, cuando ella ha tenido la oportunidad de hablar de mi trabajo, ella sabe, porque ella no es mezquina del todo, ella sabe que tiene que dámala porque al final, cuando ella vino aquí en febrero, está bien la popularidad y toda la vaina, pero a quién tuvieron que buscar porque saben que va a ser el trabajo, a esta que está aquí, y tú lo sabes, porque me la das donde quiera que tiene que ver con el trabajo, tú no puedes ser mezquina del todo, entonces no es cierto que yo, a mí me encanta, porque cada vez que yo he tenido que defenderla, a mí me dicen lambona de Amelia cuando yo la defiendo, pero entonces cuando yo digo que algo no me da porque no me da, tú vienes coño a atacarme, ah, pero y las veces que yo hablé bien de ti, y las veces que yo, donde quiera, me he buscado un problema por hablar bien de ti, porque lo que conocí de ti, que al parecer es una falacia, es una mentira total, buscas de Dios y al parecer es para poder compensar un poquito los demonios, los demonios que tienes dentro, al final nada de eso vale la pena, porque para qué diablo yo entonces hice ese coro. No, pero algo importante que tienen toda, la mayoría de figuras de los medios es que les gusta mucho martillar y dar y arrastrar y acabar con todo el que pueda, pero cuando alguien emite un juicio que no va directamente asociado, la mayoría, cuando tú dices algo que no va direccionado, somos todos ñoños, en base a lo que ellos quieren escuchar o lo que uno quiere escuchar, inmediatamente salen así, quieren salir como gatos boca arriba, defenderse, y en el caso de ella, el caso de ella es más sonoro, porque se quiere agarrar de las vivencias de los demás para apuñalar por ahí e inclusive si tiene chance de hacerlo de espalda esa jeva es lo que tiene un delirio de persecución, ella cree que ella toque, vaya hacia el diablo, coño. Yo no tengo musa hoy para hablar de esa loca, noten eso. Vamos a ver, ¿cuáles son las demás cancelaciones que hay en el edificio rojo? Porque del mañanero salen cuatro gentes, entran dos, de aquí sale otro, de allá, oye, hasta en la ola está mujeres al borde, saca gente, entra gente, desvinculan gente, quitan programa con todo, nadie dice nada. Tú deberías pertenecer a la Comisión Nacional, ya. Yo soy el que no me manejo, yo soy el inestable, yo soy el que no tengo vaina de empresario, bla, bla, bla. Al final, todos, hasta los grises, me están dando la razón igual que el tiempo. ¿Por qué no deja Santiago Matías a los hediondos? Él no dice que se manejaba como el mejor jefe, la vaina. ¿Por qué saca aquí, saca allí y de otros programas también? Ah, ahí nadie dice nada, porque cría fama y acuéstate a dormir. Háblame de esas otras cancelaciones. Bueno, vamos a ver de inmediato, ustedes saben que desde esta mañana tempranito, Santiago Matías, el CEO de Alofoque Media Group, ha anunciado la implementación de cambios significativos en la plataforma de Alofoque, incluyendo una reducción de personal y la incorporación de nuevos programas. Asimismo, enfatizó la importancia de la cohesión y el compromiso con la misión de Alofoque, indicando que aquellos que no compartan este enfoque no podrán permanecer en la empresa. Vamos a escuchar. Habrán cambios, más cambios, habrán más cambios. Me imagino que renuncias, pero muchos despidos en la plataforma de Alofoque, muchos. Voy a renovar todos los programas. Esto no es radio, tendrá la mejor temporada en la historia. El que no trabaja en equipo en esto no es radio, se va. El que no trabaja para un solo propósito en ese programa, se va. Se van a ir todas las personas que se creen por encima de Alofoque Radio o Alofoque Media Group o el Edificio Rojo. Nadie está por encima de Alofoque. ¿Qué te parece? Subí algo en el día de ayer a mi Instagram y vamos a esperar cuáles son los próximos. Y él te comentó que te preparas por lo menos para 8. Sí, que me preparara para 8, pero a mí no me importa. Con una sola desvinculación basta. ¿Cuál tú quieres que desvincula? Todos los días que voy le pongo la cara en el teléfono y le digo ¿cuándo es? ¿A quién tú quieres que desvincula? No, no, no sé. Pero, pero, escúchame. ¿Pero a quién es la desvinculación favorita que hará una fiesta nacional cuando se dé? Hay dos cosas muy importantes porque hay que aprender a formular la pregunta para sacar la info. Hay personas que tú quisieras que se vayan porque por alguna razón te da la gana, pero hay otros que tú entiendes que en cuanto al negocio no están funcionando que es algo totalmente diferente. Puedes mencionar dos porque si tú vas a hacer una fiesta por una tú puedes decidir y no sabe nadie quién fue. No, es que la única es que yo sería y como dueño de plataforma yo sería indiscreto, indolente que alguien pierda su trabajo. Es que no es un asunto pero como quien yo quiero que salga ha dicho que ella puede durar cinco años en una guerra sin trabajar. Ay, caro brito. No pasa nada. Ya lo tiene que decir. O sea, alguien que necesite el trabajo a mí me daría cosas que la saquen. Pero como es alguien que ha dicho y tiene todas las características que dijo Santiago de la gente que no quiere su plataforma y encima ha dicho que puedo durar veinte años en una guerra y no le hace falta el trabajo entonces ¿qué hace ahí? Tú sabes que antes cuando ella tuvo el problema con Sandra yo realmente me lo cogí tan personal el tema de ella con todo. Sí, porque me puse en el lugar de Sandra y quise ser empática con ella y me dio una tirria con caro en ese tiempo pero al final yo también entendí que ella estaba haciendo parte del negocio y que ella estaba entendiendo cómo generar pasión dentro del medio que eso es lo que al final tú capitalizas si tú lo sabes utilizar a tu favor. No sé si ella lo capitalizó o lo está capitalizando porque al final de que como el que acepta ser villano en una película. Exacto porque al final de que te ha valido si la gente tú creas ese morbo entre la gente si tú no le sacas provecho pero ciertamente yo creo que todo el que está allí siendo empleado no quisiese verse en los zapatos de los hediondos de quizás en el caso de Honey que se fue porque ella quiso Lizbeth que se fue porque ella quiso pero cuando es un programa completo por ejemplo yo pienso en el camarógrafo de turno de esa hora en el editor de turno de esa hora en el productor de ese programa nada más no pensemos en los talentos pensemos en la parte en la parte de atrás el que trabaja para que ese producto salga que también se va a quedar desempleado es que yo o sea desde ese punto de vista claro está se contempla ahora cuando tú lo haces a nivel público es porque dentro de esos desvinculados hay más o sea suena más mueve más el hecho de que tú pronuncies en cuanto a los talentos porque por ejemplo cada plataforma tiene de 6 a 8 personas y si él le dijo por ejemplo a Wilson en este solo comentario que se preparará para 8 porque mínimo de cada uno va a salir uno